de Menosi, tal vez no se aclaró bien y queríamos saber exactamente qué fue lo que sucedió. Gracias. Gracias, gracias por la pregunta. Ha sido un tema del cual se ha hablado mucho, del cual se ha hablado mucho en diciembre en el mercado. Con Menosi hicimos un proceso muy similar al que hicimos con el resto de jugadores que hemos incorporado. No hemos venido hablando con él desde hace poco, de hecho fue hace algunos meses que tuvimos un primer contacto con él y las cosas avanzaban muy bien, las cosas avanzaron muy bien, como les digo. El proceso fue idéntico al que hemos hecho con el resto de jugadores que finalmente sí se sumaron. De hecho, donde nos quedamos en el proceso fue en la parte final. Ya cuando habíamos enviado el contrato, lo habían revisado, nos lo habían devuelto con algunas observaciones, las modificamos y cuando volvemos a enviar el contrato ya para que se pueda formalizar, el jugador decide no venir. Lamentablemente, esa fue su decisión, hay que respetarla. Por supuesto que nosotros creíamos que esto se iba a dar, pero no fue así. Ahora, yo sí creo y es importante mencionarlo de que estas son situaciones que no deberían pasar, pero que pasan en los mercados de pases. Creo que acá hay dos factores importantes. El primero es la filtración que hubo de la información de la probable ya de Menosi. Y la filtración no lo digo desde algo negativo, sino desde que en todos los equipos sufren estas situaciones. Sufren las situaciones de que hay un jugador que está a punto de llegar y al final no llega por X motivos. Pero en muchos casos no se sabe. Pero finalmente, como digo, es muy dinámico el mercado y se pueden caer jugadores. Pero también digo que ese es uno de los factores. Y también el segundo factor es que, por supuesto, Menosi es un muy buen jugador de una liga muy importante. Entonces, también el nombre que él tiene hizo que esto crezca un poco más de lo que creo que debió ser. Ahora, también, y esto lo digo con un convencimiento absoluto, lo importante es el que llega, no el que nunca llegó. Yo creo que dice, no, Menosi no vino y la verdad es que parecía una tormenta en un vaso de agua. Al final, yo creo que lo importante es cómo el club, detrás de sus procesos y detrás de sus formas, está preparado para situaciones así. No llegó Menosi, pero llegó un jugador como Andrade, que finalmente si los comparamos en cuanto a trayectoria, en cuanto a calidad, son muy similares. Después será un gusto de cada uno, de quién será mejor, quién será peor, cuál tiene proyección. Este juega acá, el otro juega en esto, pero finalmente son jugadores de una calidad tremenda. Entonces, yo lo repito, importante finalmente es el que llega. Y para eso, felicito también a la Secretaría Técnica, felicito al Comando Técnico también, de que estuvimos preparados para este caso. No es que se cayó y tuvimos que salir a buscar de manera desesperada un reemplazo. Ya teníamos opciones listas, teníamos opciones muy buenas y estamos muy, muy contentos con finalmente la opción que llegó.